Estamos con dos jóvenes entre los primeros en el noroeste en recibir permisos de trabajo y residencia legal por dos años bajo la acción diferida. Gloria Sánchez Kid nos acompaña a los estudios y tengo entendido que los jóvenes se encuentran muy emocionados. Así es Delia, platicamos con Miriam Corona y Hugo Nicolás y como comentas tenían una sonrisa de oreja a oreja porque acaban de recibir excelentes noticias y son dos tarjetas muy importantes que les han cambiado la vida. Que estoy muy emocionada no solamente por lo que va a cambiar en mi vida pero para muchos otros jóvenes porque yo sé que ellos se merecen esto y mucho más y ahorita aunque esta fue una oportunidad para nosotros yo creo que no deberíamos de conformarnos y deberemos seguir trabajando para que tengamos una solución permanente. Hugo nos dijo que cuando recibió el sobre todos estaban sentados en la sala de su casa y al enterarse su mamá se puso a llorar y su papá estaba muy feliz. Ya tengo dos trabajos, uno es para una campaña política y es pagado y la otra es por una organización que es sin fines de lucros y estoy muy emocionado porque quiero agarrar mi licencia porque después de tanto caminar a la escuela con lluvia y nieve ya voy a tener la oportunidad de manejar un carro y tener más tiempo. Por su parte Miriam piensa que la acción diferida no solamente ayuda a las personas que aplican, también ayuda a sus familias y a su comunidad. Si tienes que pensar en los riesgos pero yo pienso que los beneficios de esto son más grandes porque por ejemplo aquí en Oregon las personas no pueden obtener su licencia para manejar sin tener un seguro social, un número. Nos tenemos que involucrar mucho en nuestra comunidad representando nuestros valores y al mismo tiempo representando valores americanos. Tenemos que pelear por el derecho de volver ciudadanos como las personas que fundaron este país así estuvieron peleando toda su vida. Miriam y Hugo están conscientes de que no deben desaprovechar las oportunidades que este nuevo beneficio, dos trabajos o poder pagar la universidad y quizás hasta llevar a su mamá al mandado. Regresamos contigo Delia.